¡Hijos y chicas! ¿Se quieren ganar la nueva incubadora de N94? Nada más voy a visitar mi página oficial de HolaSoyJoseGames que está en la descripción en la cual vas a poder ganar skins, paredes, las cuales no han salido y las vas a probar tú de primero. ¡Es por tiempo limitado! Hay diamantes, pases, élites, entre otras cosas. Los links están en la descripción. ¡Ve, corre, corre! ¿Qué esperas? ¡Hijos y chicas! Hace un año subí un video similar y tuvo mucho apoyo. Espero que este video lo revienten con mucho like, lo compartan a sus amigos y a toda la gente. ¿En qué consiste? Pues vas a poder conseguir el pañuelo en tres partidas. Sí, ¿cómo José Games en tres partidas? Pues tú tienes que conseguir 120 calaveritas y pues vas a poder conseguir el nuevo pañuelo. Pero si tú te das cuenta, vas a una partida en clásico, está muy duro conseguir este nuevo pañuelo que estás viendo en pantalla. Así que te voy a enseñar un bug o un truco con el cual lo vas a conseguir en tres partidas. Así que chicos, vayan dejando mucho like. Bueno chicos y chicas, ahora mismo les voy a mostrar cuál es el nuevo truco con el bugazo para obtener el pañuelo en tres o cuatro partidas. Son 12 más 12. Bueno, las partidas en sí me duraron 12 más 12. Son 24 y más 12, 64. No. 12 más 12, 24 y más 12, 42. Bueno, la cuestión es que no fue ni una hora, pero lo conseguí súper rápido. Pero antes de empezar, vamos a reclamar las recompensas que fue por la Free Fire League. O League, no sé cómo se pronuncié. Vamos a obtener estos 10 vouchers de incubadora y 10 vouchers de look royal. Y tenemos 10 de oro y 10 de armicas. Vamos a ver qué más hay por acá. Aquí hay más vouchers. Ay, me dieron este trajecito que ya lo tengo. Pero dieron más vouchers. Acá podemos reclamar. Ay, batería baja. Vamos a reclamar todo esto. ¿Qué es esto? Clasificatoria. Bueno, lo vamos a reclamar. A ver qué hay más de bueno por acá. Pues no se ve nada interesante. Y por acá. Ahí está el pañuelo. Vean, chicos. Este pañuelo. Les voy a enseñar a conseguirlo en tres partidas lo más rápido posible. Porque, en serio. Si tú no tienes tiempo, estudias. Pues esto te va a ayudar mucho. Está súper bonito, gente. Veanlo. Así que, chicos. Este trucazo es para la gente que no tiene tiempo, estudia, trabaja. Lo pueden hacer en su tiempo libre, en su hora de almuerzo o en su hora de refacción. Así que, chicos. Vamos a ver qué hay más por acá. No hay nada interesante, gente. Así que, vamos a cambiar esto en la look royal en incubadora. Vamos a tirar cinco giros a ver qué nos depara el destino. ¿Qué creen, gente? Dejando su likeazo si creen de que me va a salir pura caquita. A ver. Nada interesante. Nada bueno. Todo una caquita. Tascito. Nah, qué asco, gente. No, esto no sirve. Ya les voy a mostrar cómo conseguir el pañuelo. Tranquilo. Solo vamos a tirar esto. Nah, qué asco, gente. No, hombre. ¿Por qué a mí esa? ¿Por qué? Ay, me dieron una de arma de incubadora. No, 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 no. Bueno. Al menos nos dieron esto. No, no es que se diga mucho, pero algo es algo, gente. Así que, vamos a la arma royal a ver si nos dan algo por acá. No, bueno. Acá, el de voucher normalito. A ver si que me dan a los diez giros. A ver, chiquitos, que nos dan pura caquita, pura caquita y pura caquita. Nah, no puede ser esto posible. ¿Cómo pueden darme esto? Vamos a tirar un giro por acá. Tal vez nos dan al general dragón. A ver, general dragón. Nah, no nos dieron nada. Así que, chicos, vamos a dirigirnos a la arma royal. Vamos a tirar los diez giros. Espero que me den algo por acá que valga la pena. A ver. ¿Qué es esto? Mmm, pura caquita, pura caquita, pura caquita. Ay, ¿qué es eso? Wow, qué emoción. Me dieron la arma y no la tenía. Está súper chévere. Al menos me dieron una arma gratis. Así que, chicos, ahora sí, ya sin más que decir, les voy a mostrar en qué consiste el truco. El truco consiste en crear una cuenta botsita. Sí, eso es todo, José Gámez. Sí, es una cuenta botsita que la tienes que tener en Free Fire Max o tenerla en otro dispositivo. Pero no te vayas del video porque te voy a explicar dónde son las partes donde vas a poder encontrar las calaveritas para hacerlo en 40, 30 minutos. Esto, gente. Así que ahí acepté. Vean, si ustedes tienen un celular lento, díganle a su amigo que cree una cuenta botsito. Y si no tienen amigos, pues ya valieron. Como les estaba comentando, si no tienen amigos, pues ya valieron. Porque es obvio, para poder hacer esto tienen que tener un amigo o tienen que tener Free Fire Max y el normal en su dispositivo. Sí, son chicos solitarios. Miren, vean, este es el primer punto en el cual van a caer. ¿Dónde es acá? Es Observatory. Aquí anda un chico que se ve bueno. Lo tiramos, gente. Lo rematamos y se murió. Se fue al cielo. Acá en Observatory van a encontrar posiblemente aproximadamente unas 10, 15 calaveritas, gente. Ajá. Espero no se vayan del video porque les voy a mostrar las otras zonas. Las cuales están llenas de calaveritas. Como pueden ver, creo que aquí está una calaverita. Se dieron cuenta, agarré una. Y pues, les tienen que lutear así lentamente. ¿Y por qué así, José Gámez? Porque acá vas a encontrar como en este lugar y no va a haber gente que te vaya a matar. Pues porque la mayoría son botsitos. El 90% de la partida son botsitos. Y no importa que te disparen, tú no te vas a distraer. Tú lo único que vas a buscar son calaveritas en el lugar de Observatory y también acá en Cementerio. Ahí encontré otra calaverita. Aquí hay otra, vean. Mira, ese botsito qué daño nos va a hacer nada. Si nosotros queremos solo buscar, buscamos porque los botsitos nunca nos van a matar. Sí, chicos. Y pues acá en Cementerio Observatory y todavía hay otro lugar el cual les voy a mostrar en este momento. Tienen que buscar poco a poco, lentamente y correctamente. No tienen que apresurarse. Pues porque si ustedes se apresuran y ya andan corriendo a los locos no van a conseguir nada. Así que acá en Cementerio es un poco más complicado encontrar, pero no difícil. Mira, acá está uno tirado. Tienen que ir buscando en todas las zonas y van a encontrar muchas calaveritas, gente. Y pues ahora les voy a mostrar el otro sitio. El otro sitio es Bullside, que está a la par de Cementerio. Acá está un poco más complicado encontrar, pero es un sitio en el cual vas a encontrar. Chicos, yo me dirigí a... Mira, mira, mira. Por acá debe de haber uno. No, no, no. Yo pensé que había uno. Vean pues, chicos. Si ustedes se van para Pig o se van para Bimasaki, no van a encontrar nada nunca. Gente, este trucazo pues está súper buenardo. Es algo sencillito. Ahí está otro B. Pero es funcional para la gente que estudia, trabaja y solo quiere obtener esto de manera rápida. Porque lo voy a ser sincero. Yo pensé que lo iba a hacer en tres partidas, pero lo hice en cuatro. Porque, bueno, tres y medio porque me faltaron dos calaveritas y me tuve que hacer otra misión, otra partidita. Así que me la hice en tres y medio. Como se dieron cuenta, encontré otra calaverita por ahí. Ya llevo como mis 20. Vamos a ver por acá. Nada, nada, nada. Vamos a ver cuántas llevo. No, 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 no. Todavía no lo mostré, gente. Bueno, acá tienen que llevar botiquines, gente, botiquines. Pues, ¿por qué? Los botiquines son necesarios. Miren, aquí ya estaba en la parte final de la partidita. Creo que llevaba como 25 o 30 calaveritas, sí. En estos sitios que están más poblados difícil encontrar. Pero de pura casualidad me encontré dos calaveritas por acá. Y pues me quedé sumamente sorprendido porque vine a buscar en la isla en partidas anteriores y no hay. Sí, es más seguro que encuentren en Bullseye, Observatory y Cementerio. ¿Qué encontré otro? Vean, fueron varias calaveritas en esta partida. ¿Y qué va a proceder ahorita? Pues, como ya no hay área para lutear, pues, me voy a eliminar para comenzar otra partida rápido. Chicos, hay que eliminarse. No, o sea, eliminarse con la zona. No salirse de la partida porque en sí pueda de que no les valgan las calaveritas. Vean, pues, aquí me estaba eliminando y se darán cuenta cuántas calaveritas conseguí en esta partida. Sí, dinero. El dinero me llueve. ¡Yeah! ¡Yeah! Vean, pues, todas esas calaveritas que les voy a mostrar a continuación, fue las que encontré en esta partida. Vean, quedaba una persona con viva, con viva, con vida. Vean, fueron... ¿Cuántas fueron, chicos? Ni cuéntame, di. Fueron 31 calaveritas. Y está épico esto. Bueno, por acá, chicos, fue cuando ya me empezaba a eliminar que había encontrado... Vamos a ver cuántas calaveritas encontré en este sitio. Fueron como 30 y algo, creo yo. Quiero ver, 33 calaveritas. Y fue así con ese trucazo. Vean, está súper espectacular. Fueron 10 minutos nada más acá. Me eliminé nuevamente. Sí, sí, sí. ¿Cuántas encontré por acá? Acá encontré como... No sé, no recuerdo. Ay, no marcó, chicos. Pero aquí fue la partida número 3 o número 4 en la cual completé todas las misiones en el transcurso de 40 minutos o 50 minutos. Que no fue demasiado, chicos. Fue poco tiempo. Vean, aquí me emocioné tanto. Y pues yo grité de felicidad. Porque en serio fue de manera rápida. Si tú vas a clásico, pues la gente está muy activa. Mira qué chido esto. La gente está haciendo las misiones. Y nunca te va a dejar encontrar esto. Por eso te aconsejo que apliques este truco. Para poder obtener el nuevo pañuelo. Que está súper bueno, Ardo, gente. Me encanta demasiado. Me encanta, me encanta. Chicos, si han llegado hasta acá. Yo creo que comenten su idea bajito. Porque les tengo un premio a ustedes que se quedaron de último. Vayan comentando y díganme que se quedaron de último. Para yo mandarles aunque sea uno sus 100 diamantucos. Así que chicos, vayan dejando su like y compartiendo este video. Porque el video de hoy ha llegado a su fin. Espero les haya gustado. Y espero practiquen este bugazo, trucazo con el cual van a poder obtener el pañuelo. Chicos, los quiero, los amo. Gracias por todo el apoyo. Son los mejores cracks.